Música En la noche de la noche buena bajo las estrellas y por la madrugada Los pasores con sus compañeros adoran al niño que ha nacido yo Sigo la emoción, mando mandos a papas, palmeros, cantándole papas al niño de Dios En la noche de la noche buena bajo las estrellas y por la madrugada Los pasores con sus compañeros adoran al niño que ha nacido yo Sigo la emoción, mando mandos a papas, palmeros, cantándole papas al niño de Dios Música En la noche de la noche buena bajo las estrellas y por la madrugada Los pasores con sus compañeros adoran al niño que ha nacido yo Sigo la emoción, mando mandos a papas, palmeros, cantándole papas al niño de Dios Música Música